¡Muy buenas gente! ¿Cómo les va? LuquitaSky89, ¿Quién les habla? Hoy les traigo otro juego random más al canal Y esta vez es el turno del Overwatch O U, mejor dicho, Overwatch Versión Beta Así es, este juego se abrió la beta Si no me equivoco, el jueves o el viernes por ahí Y terminaba ayer lunes 9 de mayo Pero como tuvo un gran éxito La empresa que hace este juego, Blizzard Decidió agregar un día más O sea, hasta hoy martes Igual, igual, o sea, esto lo grabé ayer lunes Era hasta el 9 de mayo No sé si el 9 de mayo incluido O terminaba el domingo y ahí cerraba la beta Así que, sinceramente, ahí ya me pillaste un poquito La cosa era traerles y mostrarles un poquito lo que es este juego Porque la verdad, está muy bueno Muchos dicen que es como el Team Fortress 2 Lo he jugado alguna que otra vez Pero se me hizo más similar a lo que es Plantas vs Zombies ¿Por qué? Porque cada personaje, que son héroes No, no te voy a espoilear la historia Este, tiene sus propias habilidades Hay personajes de ataque Hay otros de defensa Hay otros que te curan la vida Y muchas cosas típicas de estos juegos Pero bueno, cada rango de ataque Tiene como 4 o 5 personajes Los de defensa son 4 o 5 personajes Y así sucesivamente Hay algunos personajes Yo siempre juego con Soldado 76 Que es el que estás viendo ahora Porque es el que, el introductorio Que me hizo, como se dice La base del juego El tutorial, mejor dicho Y bueno, más o menos lo sé manejar Después tenés a uno que es tipo fantasmitas Que se llama Reaper Si no me equivoco Se teletransporta Es justamente lo que es un fantasma ¿No? Pasa por, no sé si pasa por las paredes Pero se pone en modo fantasma Y no le podés disparar Y todas esas boludeces Después tenés a otra Que es una francotiradora Que se llama Window Wacker Widow Widow Widowmaker Algo así No sé No sé La cosa es que está con el francotirador Después tenés un robot Que se transforma en un tanque Y te caga tiros De una manera espectacular Por eso digo que se parece Mucho, mucho Al Plantas vs Zombies Si alguna vez Lo viste O jugaste ¿Sí? Estoy hablando en las consolas No el del celular Que nada que ver Así que es muy probable Que lo compre Porque la verdad está muy bueno Mirá que a mí Para que me gusten Este tipo de juego Tiene que estar muy bueno Muy bueno Muchos me están pidiendo El Call of Duty Es un juego que mucho No me llama la atención Que también es un shooter Pero No sé No me da ese gusto De Uy voy a jugar Al Call of Duty En cambio este Es un poco más Flashero Cada uno tiene Sus características Y si combinás Un personaje con otro Se potencia más El equipo Así también Puede haber desventajas Ya que Estás peleando Vos sos un personaje Y el enemigo Es otro personaje Como que tiene Alguna que otra Ventajita Porque puede Estar un poco más En el aire Y todo ese tipo De boludeces Así que Me pareció Que todo cuadra Está muy bueno Los gráficos Son extraordinarios Y así que Estoy viendo Si lo traigo Para Play Pero Play Se me incomoda Muchísimo Muchísimo Jugarlo Si lo compro Lo voy a comprar En computadora Simplemente Era para mostrarte Lo que es el juego La verdad Vale la pena Es tremendo juego Y como te digo No soy de estos tipos De juegos Pero me gustó Bastante Lo probé Y me gustó Así que gente Nos despedimos Espero que te haya gustado El video Así que Déjenme en los comentarios Si quieren Que traiga este juego Si les parece copado Si no les parece Si lo van a apoyar Díganme en los comentarios Así Hago todo lo posible Para Poder traérselo Más adelante Cuando salga Que sale Si no me equivoco La fecha es el 24 de mayo Y antes de irme Quiero decirles también Que mañana Miércoles Vamos a estar jugando Un directo De GTA V Con Chestad Si En Play 4 Así que están todos Invitados Lo único que tienen que hacer Es Mandarme una solicitud Si Y yo los acepto Vamos a jugar En una sala privada Para que Podamos jugar Entre nosotros Y bueno Los que no tengan Para Play 4 Pueden Si están en el directo Poniendo comentarios Y todo ese tipo Para que nosotros Hagamos El directo Va a ser aproximadamente Entre 4 y media Y 5 Igual Es a confirmar Si Yo en el Twitter Les voy a estar avisando Si se hace o no O a que hora Bien se hace Pero Un promedio De 4 y media Aproximadamente Muchísimas gracias Por todo gente Y nos estaremos viendo En el próximo video Chau chau